A puro bicicleta, a puro deporte, a pura alegría, a puro club, a puros colores. Y bueno, hoy teñimos un poquito las calles de la ciudad con un gran grupo de niños y familia que nos acompaña. Así que bueno, como cada año repetimos esto que es tan hermoso para todos y que la verdad que bicicletear para un niño es grandioso. Así que ahí estamos con el deporte. Y hacerlo junto a familiares, porque alguien tiene que venir a acompañar, el papá, la mamá, el abuelo, el tío. Claro, esa es la idea, que la familia acompañe porque estamos en un lugar que no es de uso exclusivo de la bicicleta, sino que está completamente lleno. Vamos por calles principales visitando cada uno de los lugares donde está algo de nuestro club. Y sí, es un lugar peligroso, así que bueno, pero este año la policía nos acompaña. Y cada año los inspectores de tránsito que esta vez no pudieron sumarse, pero que siempre también están predispuestos. Así que sí, la familia siempre nos acompaña, siempre se hace un lugarcito para estar con sus hijos y bueno, y emprender esta marcha despacito por la ciudad. Y también es una forma de educación vial para los chicos que ustedes les brindan con la escuelita. Claro que sí, nosotros hacemos también clases de educación vial para que ellos sepan conducirse, para que tengan cuidado en las esquinas, para que acompañen. Aún no la desarrollamos, es verdad. Recién empezamos a andar este año, pero ya vamos a recibir la visita de los inspectores también, que tan amablemente cada año nos acompañan dando hermosas clases de educación vial a los chicos. Bueno, a disfrutar y los profes también, tienen que acompañar la bici. Claro que sí, los profes agarran la bici, la mayoría de igual manera siempre está en bici. Ellos nunca abandonan, por ahí las señas somos un poquito menos de la bicicleta. Pero sí, este año otra vez, acá todos presentes, acompañando a nuestros niños de la predeportiva. ¡Gracias!